Bien, llegamos a los dos puntos del orden del día, que son mociones. En principio, aunque están incluidas en el orden del día, sí que hay que ratificar su inclusión en el mismo por no estar previamente dictaminadas y como en la que presenta la plataforma Burlata Habitable, Burlata Visigarría, va a intervenir y ha tenido que ir a coger unos papeles y va a proponeros a los grupos, si estáis de acuerdo, en que alteremos el orden del día para dar paso a la moción presentada por Partido Socialista e Izquierda Unida, si no hay problemas. Sí, nosotros antes de abandonar el pleno, trasladar a la asociación para que lo pueda trasladar la alcaldía de a sí mismo también. También, cuando se llevó esta moción a la comisión, ya dimos nuestro visto bueno y manifestaríamos que en principio la apoyaríamos para que coste en acta, aunque no participemos en el debate y votación de la misma. De todas formas, no es bonito que en el último pleno que se suspendió vengan unos vecinos afectados por otra problemática distinta, en este caso la zona de esparcimiento canino, y se les dijera por parte de miembros del equipo de gobierno que es que en el próximo pleno no era el momento de presentar mociones, que había que esperar hasta final de mayo. Y resulta que hoy se van a debatir mociones en este pleno. Bien, como cuestión de orden, has hablado. La moción, ¿queréis suscribirla no obstante? Sí. Vale, pues pasar a firmarla. No la hemos firmado ningún grupo, entiendo que la firmamos los cinco grupos. ¿Perdíos usted ahí está? Vale, pues luego la firmamos. Y luego también, antes de iros, la otra moción, falta firmarla. O sea, la firmada tenía que estar previamente, eso ya es una negligencia mía. ¿Qué hacer? Dale la moción de la antena. No, esta no. Esa no. No, otra de la antena. Esa no. La presento yo, la firmo el primero. Venga. Vale, pasamos a votar entonces, alteramos el orden del día, pasamos a votar la incorporación al... Previo, si me permites. Yo lo que no entiendo es que el grupo municipal que ahora abandona el pleno esté hablando de que no se corresponde este pleno con lo que se debería hacer, cómo se debería hacer y tal. Y luego resulta que cuando hay que votar una moción, la firman, quieren votar a favor, pero se van del pleno. Pues bueno, pues también es una anomalía que no sé hasta qué punto se debería haber permitido. Bueno, yo que alguien se vaya no voy a impedirlo. No, no, eso no lo puedo. Que alguien se quede si no se tiene que quedarse. A ver, señor alcalde. Bueno, a ver. Por alusiones... No, no hay alusiones porque estábamos en una cuestión de orden meramente. Vale. Y bueno, pues porque hoy estamos... No se presenta cuando se tiene que presentar. Exactamente. No, no se defiende. Juan Carlos. Juan Carlos. Ramón. No se defiende. Ramón. A ver. La moción va en el orden del día porque así se quedó en el anterior pleno de introducir las que ya estaban presentadas ese día y por eso se dijo que no cabría presentar más. Bueno, como ya está pello, seguimos con el orden del día tal como iba. Entonces, tenemos que votar e incluir en el orden del día la moción que presenta, que propone, que nos propone Plataforma Burlada Habitable, Burlata Vicigarría, que ha sido suscrita por todos los grupos políticos con independencia de que uno, por cuestiones formales que considera no apropiadas de que el Pleno se celebre así, se ha retirado. Pero, en principio, está suscrita por los cinco grupos. ¿Votos a favor de incluirla en el orden del día? Una niña de los presentes. Sí, una niña. No falta nadie. Vale. Entonces, ahora suspendo el Pleno para darle la palabra al representante de Burlata Vicigarría, Burlada Habitable, y luego lo levantaremos y ya intervendremos los grupos. Quiere dar la palabra el pello. Gracias. Bueno, voy a leer la moción de la Plataforma Burlada Habitable, dirigida al Pleno del Ayuntamiento de Burlada, sobre la antena del Hotel Burlada. Existiendo interés por parte de una operadora de telefonía móvil en instalar una antena o estación de telefonía en la cubierta del Hotel Burlada, este ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos. Reiterar la voluntad municipal mantenida en las últimas legislaturas para, aplicando el principio de cautela o precaución, impedir la colocación de este tipo de instalaciones dentro del casco urbano de la localidad. 2. Utilizar todos los recursos legales a su alcance para proceder a desmantelar la instalación colocada en la cubierta del Hotel Burlada, impidiendo su entrada en funcionamiento. 3. Convocar una sesión informativa ciudadana sobre los efectos a la salud de tales instalaciones, con invitación a defensores y detractores de las mismas. 4. Trasladar al Gobierno de Navarra y al Parlamento Foral la preocupación de que la actual normativa no sea suficiente, estricta y eficaz en relación a la protección de la salud de las personas, a fin de que incide un proceso de revisión de la citada normativa relativa a este tipo de instalaciones. 5. Trasladar igualmente la anterior preocupación a la Federación Navarra de Municipios y Consejos, a fin de que la materia sea tenida en consideración dentro de sus planes de actuación. 6. Apoyar e invitar a la ciudadanía a las movilizaciones que se convoquen desde la Sociedad Civil de Burlada para impedir la colocación de la antena en cuestión. Burlada, 24 de abril del 2018. Yo quería comentaros también unas pequeñas cosas que había preparado para vosotros, ya aprovechando esta ocasión. Bueno, buenas tardes. Primero, quisiera agradecer esta gran oportunidad que nos habéis dado para poder presentar esta moción. Muy agradecidos desde Burlada Habitable para todos y todas. La antena que quieren instalar no es una antena, no es solo una antena, es una base para poder introducir el 5G. Y se compone de 13 antenas y pico antenas. O sea, eso de decir que van a poner la antena no es del todo correcto, son 13 antenas y pico antenas. Con lo cual, podéis imaginar la incidencia que esto va a tener para todos. Según varios informes científicos independientes, claro, por ejemplo, el informe Naila, hay otros muchos también, en un radio de 300 metros hay 5 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer. Aparte, otras cosas que eso ya lo doy por hecho, que se me ocurren, por ejemplo, tales como insomnios, cefaleas, palpitaciones, picores en la piel, mareos, entre otras cosas, y otras varias consecuencias que en este momento no me acuerdo. Espero y deseo que nadie desarrolle la enfermedad del cáncer. Eso, vamos, tiene muchas posibilidades, pero bueno, esperemos que, bueno, pues deseamos que no. Pero sobre todo las otras afecciones que he mencionado anteriormente, eso ya es, vamos, es muy habitual. Nos van a freír a todos, y sobre todo especialmente a la gente que vive en los alrededores de esas antenas. Pobre gente. Ellos, sobre todo, y nosotros también, a pesar de vivir lejos. Burlado habitable va a hacer todo lo posible para que no se instalen tales antenas. Pero vosotros, como representantes nuestros, tenéis la responsabilidad de velar por nuestra salud. Ya que las leyes de hoy en día os dan poco margen de acción, pero el hecho de apoyar nuestra moción es para nosotros, para nosotros es lo más importante, sinceramente. Si alguien de vosotros o vosotras no lo tiene claro, por favor, apliquemos el principio de precaución. Esta tarde, en la manifestación, que por supuesto estáis todas y todos invitados, me gustaría decir unánimemente que este consistorio ha probado nuestra moción. Burlada es un lugar habitable, con una radiación mínima. Tenemos todos nosotros la obligación que continúa así durante muchos años, no solo para nosotros, sino pensando en nuestros hijos. Esto no va de siglas ni de ideologías. Esto va de salud. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme escuchado. Gracias, Peyo. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra Izquierda Unida. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la plataforma Burlada Habitable la buena campaña de concienciación. Tal vez en este pleno, como alguna vez se me ha achacado, también la podría llamar de adoctrinamiento. Pero quiero felicitar a la plataforma por la buena campaña. Eso sobre todo porque creo que ha permitido al conjunto de la población de Burlada al menos tener una idea de lo que está aconteciendo con la instalación de esta antena. En segundo lugar, como representante de Izquierda Unida Esquerra en el Ayuntamiento de Burlada, quiero resaltar las excelentes relaciones que hemos tenido desde hace muchos años la plataforma Burlada Habitable y la Asamblea Local de Izquierda Unida de Burlada desde el año 2010 y que se ha plasmado en que todas las propuestas de esta plataforma han venido recogidas tanto en los programas electorales de 2011 como en estos últimos de 2015. Quiero resaltar también que este grupo político ha sido el único en este ayuntamiento y en esta legislatura que coherentemente ha defendido a los postulados que la plataforma Burlada Habitable ha banderado y me gustaría mencionar el ejemplo de la moción sobre el Wi-Fi que bueno, no sé si algún portavoz repetirá alguno de los argumentos que se dijo en ese momento y bueno, no sé si algún portavoz qué va a hacer ahora con la cuestión de la antena y qué es lo que va a votar después de lo que se votó en su momento y sobre todo lo que se dijo con el tema del Wi-Fi, la instalación del Wi-Fi en las instalaciones municipales. En cuarto lugar, quería hablar del principio de precaución que bueno, que es el mismo que he empleado también, por ejemplo, para votar contra otros proyectos que ha traído a este pleno el equipo de gobierno, como podía ser el de Fidistrit y decir que he estado escuchando últimamente que el ayuntamiento de Burlada en materia de ordenanzas tiene muy clara su posición y quiero contradecir esa afirmación porque es una verdad a medias en el sentido de que bueno, como se nos explicó en su momento se ha colado un gol a este ayuntamiento cuando se aprobó la ordenanza de los negocios express de manera letra pequeña que bueno, podría ser que se le hubiera colado ese gol a todo el mundo pero tal vez uno espera que cuando llegan aquí planteamientos que emanan directamente de la doctrina Blockenstein pues que equipos de gobierno que se dicen progresistas y de izquierdas pues más allá de que se hayan leído o no se hayan leído esa letra pequeña pues al menos no van a apoyar y bueno, y por ahí nos arrancó la con lo cual en realidad el ayuntamiento de Burlada se encuentra casi con una normativa dual en estos momentos y que se contradice una normativa dual además fruto de las votaciones que se han hecho esta misma legislatura en este mismo pleno así que solo me queda desear que la plataforma Burlada Habitable tenga mucha suerte en la lucha que está llevando a cabo y que sepa que siempre contará con el respaldo de este concejal y del grupo político al que represento y muchas gracias Partido Socialista Sí, la semana pasada tuvimos la suerte de estar reunidos con vosotros recordando viejos tiempos en este ayuntamiento por parte de otros compañeros que me precedieron recordando el tema de Nermita Berri, la oposición a aquella antena que incluso pues en aquel momento nos pasamos hasta de límite porque lo que pretendía el equipo de gobierno en aquella época era que estuviera incluso a 300 metros la antena y nos indicaron que nos pasábamos y que tenía que ser a 100 metros entonces nosotros como continuadores de la labor de nuestros compañeros vamos a seguir apoyando estos temas y entendiendo vuestra preocupación tampoco queremos que la ciudadanía entre en un estado de alarma pero si se le informa suficientemente consideramos que se entenderán los riesgos que puede conllevar este tipo de instalaciones sí que queremos reivindicar, ya lo hicimos en la comisión que en todo esto se respete la legalidad y también queremos señalar que fue el gobierno de Navarra quien desestimó las alegaciones presentadas ante la instalación de la antena porque se alegaba que se cumplían los requisitos que exige la ley foral 10-2002 eso lo queremos resaltar así que permitió la instalación que al final es quien tiene más competencias que este ayuntamiento aunque nuestra labor también sea en casos como este en el que existe una preocupación generalizada sea la de oponerse pediríamos, porque además también en la moción se está pidiendo que se sea estricto y eficaz pediríamos, como os comentamos también a vosotros que la sesión ciudadana que se celebre sea una sesión con fundamento con fundamento en ambas opciones en la que es puramente negacionista y en la que está en contra de la instalación de la antena porque es una buena oportunidad si se indica a la ciudadanía que participe es una muy buena oportunidad para que se le informe y para que se le forme y pues eso, reiterar nuestro apoyo a vuestra postura y nuestra disposición a cualquier acto que se necesite Gracias EH Bildu Bueno, pues nosotros también evidentemente vamos a apoyar la moción y además desde EH Bildu y como equipo de gobierno vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta antena nunca comience a emitir desgraciadamente la última palabra pues no la tiene el ayuntamiento sino que es el gobierno Navarra quien da la licencia y esto nos preguntamos si cumple la ley pues quizás el problema sea la propia ley que permite instalar este tipo de antenas en el centro urbano pues muy cerquita por ejemplo del centro de salud y de la plaza Parrita o de la plaza de Eugenio Torres que son lugares pues muy concurridos en el centro de Burlada estamos desgraciadamente acostumbrados a leyes hechas a medida de las grandes empresas y multinacionales donde las personas y el medio ambiente son irrelevantes instamos pues al gobierno Navarra a revisar la ley y si fuera necesario adaptarla a la realidad social y a las evidencias científicas a las que me referiré más adelante y aplicando siempre en cualquier caso el principio de precaución estas empresas insisten en que el argumento de que no existe evidencia científica que establezca la relación causa-efecto entre la emisión de ondas electromagnéticas y enfermedades tan graves como el cáncer y es cierto pero también es cierto que no existen pruebas de lo contrario es decir, pruebas que demuestren que efectivamente la exposición a esta radiación no produce afección alguna de hecho la IARC que es la agencia internacional dedicada al estudio de esta enfermedad, del cáncer y que es dependiente de la Organización Mundial de la Salud cataloga las radiaciones electromagnéticas no ionizantes como agente cancerígeno de categoría 2B es decir, posible cancerígeno según estudios en animales ciertamente no es fácil establecer una relación de causalidad directa entre agentes posiblemente cancerígenos y la aparición de ciertos tipos de cáncer nunca lo ha sido pasaron años hasta que se pudo probar que el humo del tabaco contiene sustancias que provocan diferentes tipos de cáncer como el cáncer de pulmón o más recientemente el reconocimiento de que el amianto es un agente cancerígeno que ha causado centenares de casos de cáncer y que hace tan solo unos años no eran reconocidos como tales pero las afecciones de las ondas electromagnéticas van más allá numerosos estudios nacionales e internacionales que yo he nombrado uno yo por decir algún otro el Bioinitiative Report de 2007-2012 o el de Clement Cicron de la Universidad de Reading de Gran Bretaña señalan evidencias de que las ondas electromagnéticas pueden provocar estrés electromagnético con síntomas que van desde el insomnio, depresión o trastornos en la concentración o atención hasta cefaleas afecciones a la memoria irritabilidad o afecciones cutáneas estos estudios evidencian también que los niños y niñas son las personas más afectadas por estas ondas por todo ello el principio de precaución nos obliga a exigir a quien corresponda y donde corresponda que no jueguen con la salud de las personas no somos conejillos de indias para estudiar en un futuro si efectivamente este tipo de radiación provoca cáncer no queremos antenas de telefonía en el núcleo urbano porque además de todo lo dicho no son necesarias todas las compañías de telefonía ofrecen cobertura en el término municipal de burlada con las antenas instaladas en la actualidad y en la periferia por lo que vemos innecesario la colocación de esta antena en el centro de burlada y por último pues instamos también a los responsables y las responsables del hotel burlada a que reconsideren su permiso para la colocación de esta antena y a que escuchen a sus convencinos y convencinas que siguen y seguimos movilizándonos por nuestra salud y la de todos y todas también de burlada burlada del datos sí no es la primera vez que burlada se moviliza contra la instalación de la antena de telefonía es un debate que se reabre de vez en cuando al hacerse pública la inmediata instalación de alguna de ellas pasó en el pasado en varios sitios se habló de Hermitaberry y se puede hablar de Plaza de la Constitución alguna otra en Calle Mayor históricamente el Ayuntamiento de Burlada ha estado siempre junto a la gente apoyando esta reivindicación no se trata de prohibir por capricho no se trata de intentar legislar contra unas leyes impuestas con nocturnidad y alevosía por las grandes distribuidoras de telefonía no se trata de seguidismo de teorías no probadas se trata de aplicar criterios técnicos con sentido se trata de aplicar el principio de prudencia y precaución si el día de mañana los estudios en el tiempo llegaran a conclusiones de afección no podemos permitirnos caer en el error de no haberlo previsto en el día de hoy y por ello creemos que en este momento lo que toca es hacer todo lo que esté en nuestra mano dentro de la legalidad vigente para que el proyecto de instalación de la antena del hotel Burlada no se haya que ejecutar y creemos también que es el momento de abrir un debate formativo e informativo sobre las emisiones electromagnéticas y a partir de ahí ver lo que se puede hacer para ordenar o establecer criterios de instalación respetuosos con las personas siempre en base a este criterio de precaución cambiando Burlada Burlada al Datus de manera unánime y sin género de dudas va a apoyar esta moción de la plataforma Burlada Habitable si, bueno apoyarse de otra forma y sin más tan solo hacer un llamamiento a la gente a los vecinos y vecinas de Burlada para que participen en las concentraciones que a partir de hoy se van a celebrar todos los miércoles a las 8 de la tarde Es que es casco Izquierda Unida Izquierda Unida Izquierda Unida Izquierda Unida Pues pasamos a votar la moción votos a favor Vale Yo simplemente cerrando por dar alguna anotación bueno insistir en que UPN aunque se ha retirado por otras cuestiones también ha suscrito la moción con lo cual se puede decir que todo el Pleno la respalda y recordar tanto a la plataforma como a las compañeras y compañeras del Pleno que el viernes nos visitará Ceferino Maestú que es un científico de la Universidad Politécnica de Madrid no tenemos aún cerrados digamos los horarios pero mi idea sería que a primera hora de la mañana 8 y media 9 os convoquemos a toda la corporación si bien bueno pues intentar garantizar que haya al menos una persona por grupo político y bueno de un poco la información que nos transmita los consejos que nos pueda dar iremos adoptando las distintas medidas que procedan tanto en el plano técnico legal como en el plano de concienciación como pues bueno la ejecución de estos acuerdos que hoy aquí adoptamos que iremos ejecutándolos pero bueno también un poco de la mano de este hombre entonces estar atentos mañana porque os mandaré un correo y en el whatsapp para concretar las horas porque bueno tenemos que casar un poquito agenda de él agenda con la prensa que también va a recibirle con la prensa